El mar y la luna Tú, mi alocada ilusión, el destello de rosas Hey, estoy hecho de ti, de sal y de azúcar Tú, mi violenta pasión, que calefacciona Si quieres, te prendo fuego, fuego Sensaciones que son impuras, puras Y si quieres, te juego, fuego A la segura Y si quieres, te prendo fuego, fuego Sensaciones que son impuras, puras Y si quieres, te juego, fuego A la segura Hey, estás hecha de mí, del sol y la lluvia Tú, mi cálida flor, mi pantano de espuma Hey, estoy hecho de ti, de sal y de azúcar Tú, mi violenta pasión, que calefacciona Y si quieres, te prendo fuego, fuego Sensaciones que son impuras, puras Y si quieres, te juego, fuego A la segura Y si quieres, te prendo fuego, fuego Sensaciones que son impuras, puras Y si quieres, te juego, fuego A la segura Y si quieres, te prendo fuego, fuego Sensaciones que son impuras, puras Y si quieres, te juego, fuego A la segura Y si quieres, te prendo fuego, fuego Sensaciones que son impuras, puras Y si quieres, te juego, fuego A la segura Y si quieres, te prendo fuego, fuego Gracias por ver el video.